Hola amigos de YouTube, bienvenidos una vez más a este tu canal, el rincón de Shinji El día de hoy vamos a ver el top 5 de los juegos que han marcado mi vida Espero que te agrade, y bueno, adentro video En el número 5 voy a poner a Super Mario Bros Este videojuego, ¿por qué me marcó la vida? Porque fue el primer videojuego que vi cómo se jugaba Que lo llegué a jugar por unos instantes Mi papá es técnico en electrónica Cuando yo era muy pequeño, él llevó un Nintendo que le habían llevado para reparar Para que nosotros lo pudiéramos probar Y bueno, como soy el hermano menor, mi hermano es el que le tocó más tiempo jugar Y es por eso que marcó mucho mi vida Porque marcó el inicio de mi vida como gamer, de cierta manera En el número 4 tenemos el Donkey Kong Más que el Donkey Kong Es los juegos de las Arcadias o de las maquinitas Como lo conocemos aquí en México Jugué mucho el Donkey Kong En ese entonces las maquinitas tenían un Super Nintendo adentro Y pues le cambiaban los cartuchos y demás Y pues a las maquinitas a las que yo iba Estaba mucho mucho el Donkey Kong Entonces jugaba También recuerdo mucho el King of Fighters El Street Fighter Y algunos otros juegos Hay muchos de estas nuevas generaciones Que ya no van a las maquinitas Ya no conocen eso de ir a las maquinitas Jugar un juego de peleas Y que un niño de 6 años que aprieta todos los botones te gane A mí me marcó mucho esto en la vida Porque pude conocer lo que es ir a las maquinitas Ir a un mandado y quedarte en las maquinitas jugando Y todo esto Pero el Donkey Kong fue aquel juego Que jugué más dentro de las maquinitas En el número 3 tenemos Leyenda of Zelda Ocarina of Time Este juego me marcó tanto Me marcó porque fue el primer juego Que yo terminé Con ayuda de un amigo Claro Pero yo lo terminé Yo lo jugué desde el inicio Hasta el final Y realmente supe lo que era Terminar completamente un videojuego Yo jugando desde el inicio hasta el final Sin que nadie más jugara una partida O me pasara un jefe O alguna otra cosa Entonces es por eso que me marcó En mi vida Porque desde entonces dije Ok yo tengo que terminar mis juegos Tengo que dejar de ver a mi hermano jugar Tengo que divertirme Y hacerlo por mí mismo En el número 2 Y esto va a ser una mención especial Está el Smash Bros. Melee ¿Por qué especial? Porque este juego Más que el juego me marcó Porque conocí a un montón de gente Unos muy buenos amigos Que compartí muchas cosas con ellos Que son los del Clan Magma De aquí de Morelos Estoy orgulloso de decir Que yo fui parte de esa comunidad Y aún A pesar de que ya no me junto con ellos Creo que me siguen considerando Como parte del Clan Entonces les quiero mandar un super saludo A Chaos Hill Rojo Pit Zero MX Mini Mario Chico Ball No sé A todos los del Clan O todos los que compartieron En algún momento Conmigo Lo que es el Smash Que vivimos muchas experiencias Y gracias a ese juego Pues pude conocerlos Y muchas gracias Este video se los dedico a ustedes Gracias que Aún me siguen considerando Para poder Ir a echar la reta Sé que no puedo Por problemas familiares Por mis trabajos Y por demás Pero Yo aún sigo siendo Un Magma Y en el número uno Pues tenemos Al World of Warcraft Bueno este juego Me Marcó mucho en mi vida Debido a que Esto es como cuando Empiezas a tener novias ¿No? Dejas A los amigos Dejas tus proyectos Dejas hasta la escuela ¿No? Para estar con la novia Entonces a mi me pasó Algo parecido Porque Yo dejé Muchas cosas que tenía Y me puse A jugar Y jugaba 25 horas De las 24 horas Disponibles Y en cierta manera Me afectó en algo Porque Dejé de ver A muchos amigos Dejé de salir Con gente Dejé de socializar Entonces en ese momento Fue donde dije Oh por Dios Sé lo que es Una vida de un gamer Entonces En realidad Este juego Me marcó mucho Aún lo sigo jugando Le he dedicado Mucho tiempo Pero bueno Ya no le dedico Tanto tiempo Como antes Así que Eso es todo Y bueno Esos fueron mis 5 juegos Que más me han marcado La vida Y cuáles son los tuyos Déjamelo aquí En la caja de comentarios Si te gustó este video Deja tu like Suscríbete Y compártelo Para que así Más personas Conozcan Mi contenido Mi canal Y este video Quiero recomendarles Un par de canales De unos amigos Que se dedican A esto de ser Youtubers También Uno de ellos Es el canal Divasión Fagno Este canal Se dedica Especialmente A hacer reviews Teorías Y demás Del mundo De los superiores Películas DC Marvel Y todo lo que Creo que tenga que ver Con los cómics También el otro canal Se llama Incomics Que también Es de cómics Solo que A diferencia De Invasión Fagno En este se hacen Las historias De los superhéroes También hacen Reviews De películas Y demás Se los recomiendo Mucho Son dos personas Que le dedican Mucho tiempo Y que Les gusta lo que le hacen Por lo tanto Son cosas Muy muy buenas Son videos Muy buenos Que les recomiendo Que vayan Y se suscriban Para que no pierdan Ninguno de sus videos Les voy a dejar Sus canales Aquí En la caja De descripción De este video Para que ustedes Puedan ir a visitar Y vean el contenido Se los recomiendo Se los recomiendo Pero Muchísimo Así que Un saludo Para Alexis Y Julio Y bueno Sin más que decir Nos estamos viendo Pronto ¿Qué es lo que le hacen? Gracias por ver el video